El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, decretó como Días Cívicos el 13, 14 y 15 de octubre de 2021 en la ciudad de Valledupar, que corresponden a los días hábiles durante los cuales se celebra la versión número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, según se lee en el decreto 776 del 6 de octubre de 2021. Los servidores públicos y contratistas que deban atender cronogramas de procesos contractuales y los vinculados a los servicios de salud en materia de pandemia, prevención y atención de desastres y riesgos, seguridad y convivencia ciudadana, servicios públicos esenciales, movilidad y fuerza pública quedan exceptuados de esta medida, es decir, que deben ejercer sus labores habituales durante estos días.